Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección, esta es la naranja más corta del mundo porque no voy a hablar les voy a mostrar cosas nada más y ustedes sacan sus conclusiones, ok? una novela de Rochi y Aitzo, estamos trabajando con todo y bueno, aparecen estas cosas en la redacción que fácil se pudo solucionar esto, no? estaba el verbo, estaba acá y estaba, bueno, pero prometí que esta iba a ser la naranja más breve del mundo así que hasta luego, pulgar arriba para Marcelo Di Marco y lo hacemos con todo en esto que es canal taller de corte y corrección ni un minuto, hasta pronto